Bueno y de donde se llaman? Me hechando más comida a vos. ¿Cuántos días están? Están, 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 están. Me hechando más comida. Me hechando más comida a ti. Yo la ciudad en mi cuarto me tiene. ¿Cuántos días no ha comido usted? No, no, no como yo. Para la jueves que hay. Hay marcha así. ¿Va a marchar así, bicha? Escuela. El año 15 va a marchar, bicha. ¿Va a marchar, bicha? ¿Va a marchar así, bicha? ¿Va a ir a marchar usted? ¿Dónde qué? ¿Aquí? No, Sirio Gómez. Sirio Gómez. ¿Va a marchar en Llana? ¿Va a ir a marchar usted? ¿Dónde qué? Sí. ¿Dónde? Allá, va a ser en la calle. ¿Va a ir en la calle? ¿Nada aquí, pues? Aquí también, pero van a venir desde arriba. ¿Aquí no van a marchar? ¿También? ¿No va a estar, bongo? ¿Sí? No, si aquí van a estar. No, no va a estar en el 15. No va a estar, Llana, ya en el 15. ¿No va a estar? ¿Va a ir en el parque? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Va a marchar en Llana? Sí, pero van a empezar a... ¿Sí, ya? ¿No? ¿Cada el 15? A ver, marcha aquí. Sí, correcto. No va a ir en el 14. Ayer estaba soñando. Ayer era miércoles, calle 13. Ayer fue miércoles, ya. Ah. Ya fue el 13, ya. Hoy estamos, jueves, ya. Sí, bien. Calle 14, estamos hoy. Bien, sí, bien. Sí, bien. Señales 15, vaya. Señales 15. ¿Y qué le dijo su hermana, hombre? No me la antena, mi hijo, por el cuarto me compra. ¿Verdad? Es el cuarto. La maestra va a venir o no va a venir hoy. ¿Cuándo va a venir? A jueves calle. Próximo jueves calle. ¿Próximo jueves va a venir? Evelyn me dio esta bolsa. ¿Ella le dio? Ella bolsa. ¿Quién? Evelyn. ¿Quién es la Evelyn? Evelyn es la hija Menche, una niña, tú. Ah, la nombre, la hija de la Menche. La sobrina. Menche. Ayer. Yo te voy a meter al radio. ¿Y cómo le fue en el viaje? Dos colegales. ¿Y le fue bien? Dos colegales. ¿Y te fue bien? Yo pago. ¿Te fue bien? Ayer me voy a llegar a jueves calle. La Menche va a venir a jueves calle. Va a haber marcha. ¿Qué? Plata. Está lleno. Aquí no puedo venir yo. No vení aquí ya. No vení. Allá va a estar el parque de San Yo. ¿Está lleno aquí? Porque también allá va a haber marcha. No, aquí va a haber marcha. No va a estar el bongo ya. No. 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 Aquí en el entiembre va a haber marcha. Va a venir la salina mañana. Si es que los combos van a venir hasta en la tarde. No. Va a haber cinta aquí. Sí, en la mañana. ¿Qué pone cinta? En la mañana. ¿Qué pone? Cinta. ¿No la van a entrar ya? No, pero en la tarde sí. Van aquí ayer, sí. Ya como a las doce. No, a las doce no. 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 Ya no me levanto de hueco yo. Ya no me voy allá, ya. A otras calles me voy. ¿Ya va? No. ¿Ya por el parque de Cucatlán van a venir para abajo? No. No, no me voy allá. No, no me voy allá. ¿A qué va allá? No voy allá. ¿A qué no voy allá? Mucha gente no me va... ¿Qué pierde uno? Ah. Sí, mucha gente. ¿Qué me pierdo yo? Sí, porque el 15 de septiembre hay gentillo así. gentillo no. ¿Qué me va a perder yo? ¿Sí? Me pierdo. Tienes razón, se pega el perdejo. Me dio comida hoy. Me dio comida. Hoy en día me dan comida. Me dio comida ahí. La leche. La tortilla me dio. Entonces vamos a ver qué vamos a comer nosotros ahorita. Yo no voy a comer pupusas, pupusas no llenas de leche. Tortillas llenas. No, lo que te gusta, ¿por qué te gusta? Yo como está. Tortillas. No, mucha cosa. ¿Qué quieres comer? Vamos a buscar, pues. Vamos a ver qué vamos a comer. No, no quiero pupusas no llenas. No voy a ver el tomas. Por eso, te vamos a comprar comida, vas. ¿Dónde? Me gusta el chorizo. No, me gusta el chorizo, me llega. ¿Cómo estás con chorizo? No, me gusta el chorizo. ¿Cómo estás con chorizo? No, vente ni a Silvia. ¿Ya te chale? ¿Qué me da comida? No, ahí me dan comida. ¿Qué me da comida? A ni a Silvia me dan comida. Pero allá es Aguilar. No, ahí es el comedor. Pero allá es allá y aquí es aquí. Aquí es plaza. Vamos. Muchachos, muchachos, voy a venderte la radio. ¿No cuánto? No, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto? Ayer, mi muchachos, ¿cuánto me va a dar? ¿Quién de pesos voy a vender? ¿Quién de pesos va a vender? ¿Quién de pesos va a vender la radio? No, yo quise vender. ¿Le va a ganar cinco? No, voy a comprar otro. ¿Otro? El Andrés va a vender la radio. ¿Este camisa usted me ha comprado? Sí, pero la compramos hace días. ¿Este pantalón no? También. Este otro, Meche va a llevar así. Sí, o sea, te lo va a lavar. El hijo Meche va a pagar el teléfono y va a llevar ropa. ¿Qué me va a pagar, Meche? ¿Ella le va a lavar la ropa? Sí, usted va a pagar. ¿Vamos a ver qué hacemos a ella? ¿Cuándo yo le pago? ¿Cuándo? ¿Ya está la niña, mirad eso? ¿Cuándo mañana? ¿Por el cuarto voy a comer? Vení. Me comí. Me voy a dar un piso para comprar comida. No la veamos. Me me meto, me dijeron, me voy a dar un piso. ¿Con Julio Gómez? ¿Con Julio Gómez? ¿Quién tiene el gigote? ¿Quién tiene el gigote? ¿Quién tiene la habitación? ¿Digote? ¿Digote? No, el gigote es barba. Ya no quiero el gigote. Bueno, total, es que este hombre fue a Guilares a ver a su hermana, el solo. Yo fui. La Meche vendiera jueves. ¿Y no se perdió? No. Está de agua. Está de agua. Pero no se pierde usted, ¿verdad? No me pierdo. No se pierde. Venga. El hombre quita el gigote. Boca. Sí, está bueno. Bueno, entonces, ya queridos suscriptores, ya es la hora de llevar a Andresito. Ya comió. No, ya comió. Ya voy a bañar. Ya le dimos de comer, ya va tranquilo. No, yo voy a bañar, me quiero. Va lleno de su estómago. No, yo ayer me bañé. ¿Qué? Ese día me baño. Ayer me bañé. Entonces ya se siente... No, Tiriú Gómez, ya ayer. ¿Quién se va a bañar? ¿Cuánto hora? Sí, ahora. No, usted no me paga cada cuarto. La casa está pagada. No, todos los días no me paga. Dice, muchacho, mi hijo. Sí, pero está pagada la noche. No, noche no. Cada noche, cada jueves, cada día, por 14 días. Todas las noches está pagada ya. Mañana, 10, calle 15, no me paga. 15 pesos cobra. Ya le dimos entonces algo de comer a Andresito. 15 pesos vale. 15 vale. Sí, ya comió. No, cuarto vale 15 pesos, no vale. Hola. Bueno, aquí está Andresito ya en su casita. Ya lo venimos a dejar, ya comió. No, ya voy a poner el radio. ¿Qué voy a tener? Ya esté lleno, ya no va a comer. ¿Dónde pongo este radio? Sí, está bien, porque el radio también. Ya está pagado todo. ¿Va pagar 15 pesos? Sí, hombre, ya está pagado su cuarto. ¿Entra a su casa? ¿Ya va a venir el jueves de calle? ¿No se puede venir el menche? ¿Ya va a venir hasta el jueves, Andres? Hoy no. Hoy no. ¿Cuándo? ¿Cuándo, el próximo jueves de calle? ¿Cuándo? ¿El próximo jueves? No. ¿El próximo jueves va a venir? ¿Va a venir a ver? ¿Plan? ¿Onde el plan? Bueno, le va a ver, pues ya se va aquí don Andres y don Giovanni y el Cocorrico, lo que le vaya bien. Bueno. Yo quiero... ¿No me baño? Sí, Andres, se va a bañar. Cuando usted entre a bañarse, ¿verdad? Ahí deje su cosita que no le vaya a mojar. Sí. Pero miren, lo que les quiero contar, queridos suscriptores, que este señor dijo que iba a ir a Aguilares y fue a ver a su hermana ahora. Y apareció aquí bien tarde, pero... Yo en plan no vine a una, media vine, a Corset. ¿A la una y media vine? Sí, una, media. Ahí se ponen los zapatos. Los zapatos se ponen en el queso. No, ya está, 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 no va a estar que yo voy a ir a ver bichas marchas mañana. Ah, sí, yo sí que... En plaza, yo voy a ir. Que mañana usted viera a la marcha. No voy a ir a ver bichas. ¿Cómo marchan? No, no voy a ir a ver. Sí, la cachiporra. No voy a ir a ver. Esas son las cachiporras. Marcha 15. 15 de septiembre, día de la independencia. ¿Venga, en allí el parque va a haber plaza? Sí, porque de ahí, de allá arriba, desde la plaza, voy a ver, del parque. ¿A qué? No, del Salvador II se van a venir. ¿Allí arriba ni ellos? Para acá, para el parque. Más tarde. Sí, van a venir desde allá. Ya es 15 días, mañana, hijo, muchacho. Sí, mañana es, Andrés. Ahora es 14, ayer fue el 13. Entonces, ¿a qué hora piensa levantarse mañana? Ya, una media 15. Una media 15. Se va a levantar temprano. Sí. Para ir a ver todas las marchas. Sí. Está bien, Andrés. Total, güey, total de que... Andresito, él solo, fue hasta su pueblo. Y vino de regreso. No, ahí viene, madre, hija, mancha, me putella. Ah, la hija de su hermana... Madra. Le dice malas palabras. Ella me dio la bolsa. Ella le dio la bolsa. La bolsa me la dio. Está bueno. Ah, y cuando usted llegó, ¿qué le dijeron? No, me putella, madre. Lo recibieron mal. No, me putella hoy. ¿Sí? ¿No lo abrazaron, Andrés? Usted me abrazó a mí. ¿Le dio un abrazo a la mencha? Sí. Cuando ya era jueves. Tenía días de no verlo. A los días, pues yo. Cada 14 días. A la jueves, ahí ya. A la jueves. ¿Cuánto paga Andrés en el pasaje usted? Dos dólares. Dos coras. Dos coras. Ida y dos coras regresa. Espera, no me vine. No vino agua. No estaba llorando. Ah, no había llovido todavía. No. Porque aquí sí llovió. Allá en Aguilar no llovió. No llovió. Aquí sí a las... A las... ¿Sabe a qué horas estaba lloviendo aquí? Aquí a la plaza. Sí, como a las... 12 de mediodía estaba lloviendo aquí. ¿Y ahí en Aguilar no llovió? No. Yo en San Martín te olvida. ¿Y qué quiere hacer a San Martín? No, allá tengo... Yo quiero un cuarto ya. Una casa. ¿En San Martín? Sí, allá quiero que lo llovió. ¿Pero y qué es lo que le gusta de San Martín? No, allá quiero que la mayor. No quiero estar aquí. ¿Por qué le gusta tanto San Martín? Allá no hay casa. Tiene cuerda, llevaría hierro. Mucho así. Ah, le gusta porque está bien seguro. No, tiene cuarto. Tiene casa, puerta. Ahí hay hierro, como está así. Ah, ya le digo. Allá hay mucha casa. Una casa quiero. Estos son cuartos. ¿Verdad? Que son, no, no. Me dice toda gente... Gracias a los cuartos, dice. No, verdad que son. Sí, que aquí es un hotel. No, a mí me gusta aquí. Pero... Pero, ¿sabe qué, Andrés? No, me gusta esta casa. Te voy a decir, Andrés. Cuando salga la oportunidad de tener una casa... Yo una casa quiero vivir. Pero hoy hay que tener un poquito de... No, yo oye música, quiero. Yo una casa quiero vivir. Pero música puede vivir aquí. No, yo ya voy a estar en una casa. Yo voy a ir. Bueno, pero... ¿Le gusta la casa de Cocorrico? No, yo ya se me llega. ¿Le gusta? Sí. Yo no me llega. Entonces le vamos a... Dentro de poco... Cada quicetilla va a pagar. Dentro de poquito... Cada quicetilla va a pagar. Aquí pagamos cada... Cada quicetilla de hidrada. Cada mía pagamos. No, no, un mes no. Cada quicetilla paga. Cuarto. Una mujer que queda al cuarto paga a mujeres. Agua y luz paga. El quicet pelo paga. Aquí paga uno. La mía paga. Aquí paga uno. Pero, Andrés. Nosotros tenemos pagados. ¿Sabe por qué? Porque las suscriptoras... Le han enviado a usted el dinero para... No me lo han visto. Yo me voy a pagar con Cocorrico. ¿Y más? Sí, pero le pagan el cuarto. No, yo me voy a pagar. Mire, la señora Lila. La señora Bueno. La señora Lila. La señora González. La señora Rodríguez. No, yo ya no me voy. La señora Carmela Donaldson. No, yo ya la voy yo. Voy a ver quién más. No, yo ya la voy yo. No, yo ya la voy yo. La señora Lila. No, yo ya la voy yo. Sí, Lilian. La señora Miriam. Si puedo, me voy a vender franco. Voy a ver Liliana también. No, yo ya voy a vender franco. Yo ya voy a vender franco. Y también los suscriptores de Houston. No, yo quiero. Suscriptores de Nueva York. No, yo quiero. Los suscriptores de... No, yo no me pago el cuarto. Ellos son los que le pagan el cuarto. No, vaya, tira. No vino. No, pues si como ellos no pueden venir aquí porque están lejos. Están lejos. Ahí el plazo está cerca. Ahí solo que usted fuera de nuevo allá a México. Sí, ya es casi ella. ¿Quieres ir a México? Sí, yo quiero ir a México. Pero allá, ir a México, allá los va a ver usted a ellos. No, yo cada vez que se te diga quiero ir a México. De verdad. No, yo quiero estar aquí. Yo en México como está allí. ¿Está en México? Ahí en la casa. ¿Ah? Ahí en la casa allí. En México. En México. Ahí como está allí. Está cerca. El bus llega. ¿En bus se va? Dos cuadras acá. ¿Dos cuadras para México? Sí. Yo mañana me voy. ¿En serio? Yo voy a ir a ir así aquí. A la especialidad, por favor. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Así me voy a ir a la policía. Me llamo a ir. ¿Y qué le dicen? Que cuando usted va solo, ¿qué le dice a la policía? Que usted no se pierde. Ah, a los días. Pero no va a ver radio allá aplicada. Creo que va a estar abierto hasta el sábado. ¿Dónde? Los almacenes. Ah, pues no lo vende. No, no lo venda. No, está cerrado. No va a tener plata. Quédese con este. No lo venda. Ese radio está bonito. ¿Ese es Andrés? Sí. ¿Cuál es Andrés? ¿Ese es Andrés? O sea, Andrés. No, no lo vende. No, no lo vende. No, se llama Chepe también. No. Es que el otro vive allá. Chepe quiere al Carmen Moco. Carmen Moco. Llegaba a Santa Mesa. Él ya murió. Carmen Moco me quiere quitar el radio. Ya murió. No murió. Carmen Moco, Chupamoco, ¿eh? Yo chingaba. Carmen Moco, hijo de. No hay que decirle. Yo chingaba el Carmen Moco. Carmen Moco, Chupamoco, hijo de. Comer pelo. Usted lo arremedaba. Yo chingaba. Ay, Andrés, usted sí que le daba. No, el Carmen Moco ya murió. ¿Ya murió? Sí. Andaba. Ay, ya le murió. Sí. Ya murió. Bueno, bien, 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 bien. Entonces, Andrés, a mí ya se me hizo noche. No, yo quiero bañar. Sí, bañase. Mañana me va a parar el juego. Cada 15 de la media me levanto yo. Sí, bañase. Yo me levanto el juego. Sí, puede levantarse. Ya yo me levanto el juego. Bueno, a la mujer me levanto. Levántese temprano. Bueno, entonces, mire. Ay, mi día me levanto. Ay, eh, pase entonces buenas noches. Y ahí lo voy a ver mañana. Oiga. No, un muchacho de Estados Unidos me quiere mandar otro radio. ¿Otro? Bueno, entonces. No sé cuál es eso. Más grande es que mandar, tiene, tiene, él tenía alma. Sí. Entonces, salud, Andrés. Me baño. Bañase. Ahí se baña. El pantalón está limpio. Sí, ahí se baña. Ahí no puedo comer, está el suco. Claro. Entonces, va. Entonces, voy a cerrarle ya la puerta aquí a Andrésito. Y ahí se queda él tranquilo. Ahí, ahí, Andrés, ahí. Se da un baño y después se acuesta, oiga. ¿Puedo bañarme? Sí. Bañarme, bañé. Pero si quiere puede bañarse también ahora.